Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Fallece Alberto Ciurana, director de contenidos de Televisión Azteca. Luto en la televisora de La Jusco. La noche de este martes 23 de marzo, Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas, ha dado a conocer el fallecimiento del directivo de Televisión Azteca, Alberto Ciurana, quien se encontraba hospitalizado desde hace varios días a causa de su infección de COVID-19. Lamento enormemente el fallecimiento de Alberto Ciurana, un entrañable colaborador a quien Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos. En esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envió un abrazo a sus familiares y amigos, escribió en Twitter el hijo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. El Ejecutivo, con larga trayectoria en los medios de comunicación, se encontraba en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, donde fue ingresado tras haber dado positivo a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Destaca que Ciurana recibió su diagnóstico pocos días después de haber recibido la primera dosis de su vacunación contra el COVID-19. 19. De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Alberto Ciurana se encontraba internado en el Hospital Central Militar y la revista mexicana TV Notas relató que la enfermedad del director de distribución y contenido se agravó, por lo que días después de su resultado positivo, fue remitido al centro hospitalario para tratar sus síntomas. Sin embargo, a sus 60 años tuvo que ser intubado y remitido al área de terapia intensiva. Fue el pasado 10 de marzo cuando compartió en sus redes sociales el resultado positivo de su prueba. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Tengo síntomas leves pero requieren atención médica. La ironía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna. Estaré trabajando desde mi casa, escribió en un comunicado el empresario y ejecutivo de televisión. Ciurana se había incorporado a la empresa televisora de Salinas Pliego desde octubre de 2017, y a la fecha se había abocado a realizar cambios en los formatos y programación de los canales de televisión azteca. Entre sus disposiciones más notables fue la suspensión de la grabación de telenovelas y el hecho de que la gran mayoría de los contenidos fueran programas en vivo. Cuando dio a conocer su contagio, Alberto comunicó que trabajaría desde su casa, sin embargo, la dirección de la televisora asignó el puesto temporalmente a Sandra Semeter y Leonardo Marquer, quienes se dedican hasta hoy a los contenidos de los canales Azteca 1 y Azteca 7. El fallecido contaba con una amplia trayectoria en medios de telecomunicación. Fue presidente y director general de la firma internacional de T-Consulting, presidente de programación y contenido de Univision Networks, y vicepresidente de Televisa por 15 años, por lo que su ingreso a la empresa de Salinas Pliego representó un cambio estructural que fue aplaudido por muchos y visto con recelo por otros tantos. Entre los proyectos que impulsó en los foros de la Jusco, destacan La Voz México y Mi Pareja Puede, dos de los más exitosos de la compañía. La noticia de su fallecimiento fue confirmada también por el titular de Hechos, Javier Alatorre, falleció nuestro compañero Alberto Ciurana. Con profunda pena envío mis condolencias a su familia y un abrazo a todos los compañeros de Televisión Azteca que siempre recordaremos a Alberto con mucho cariño. Descanse en paz. La cuenta de Televisa Prensa también lamentó el deceso del prestigiado ejecutivo de Televisión. En Televisa lamentamos profundamente la muerte de nuestro ex compañero Alberto Ciurana. Tuvo una destacada participación en la Televisión Pan Regional. Nos solidarizamos con Azteca. Todos lo extrañaremos. Descanse en paz.